ahora si amigos comenzamos con este primer partido de la tregua con castor al saque creo que estamos comentando ahí que estaban pactando a cuantos tantos iba a jugar la tregua se va a jugar a 13 por partido 13 tantos o 13 puntos por partido miguel nos comenta que va con máscara también muchos aficionados en favor de máscara y kevin moreno veremos veremos qué dicen los hermanos vargas hay bueno ese rebote de castor ahora viene ovejas pero esa pelota ya no sale ya no sale bien del rebote marcador marcadores uno al cero en favor de kevin hay buen saque buen saque de kevin y orejas ya no ya no la puede regresar marcador dos al cero ahora si regresa esa pelota torres y de nuevo el rebote ya no sale el marcador es tres al cero ahí mandamos el saludo a los paletas de la alameda oriente los más rifados de parte de cesar cuevas ahí le brinca esa pelota a orejas el marcador es cinco al cero ahí está el saludo para el front pronto donde te almanar co ah 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 ahora el marcador es seis al cero seis al cero arriba kevin y mascarita ahora sí con esa con esa falla de mascarita de calle el primer tanto en favor de castor y orejas uno al seis u e ah hay que cortar esa pelota de orejas y termina tema fallando el marcador es siete alguno Ahí mandamos el saludo a Luis Sánchez, que nos sigue desde Santo Tomás, Apetihuasco. Este, Ángel Nicolás Junior, eh, ganó costar en el bueno, amigo. Este, Ángel Nicolás Junior, eh, ganó costar en el bueno, amigo. Ah, ya no puede ver ese rebote, orejas, el marcador es nueve, nueve, ahí viene. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Dos, nueve! Diego Cuellar, eh, Abraham juega la Estrelar, amigo, ya nada más, ya nada más falta esta tregua y otra, y ya se viene, se viene la Estrelar. el marcador aquí en el primer partido es 3 al 9 eso es doble bote doble bote y el marcador es 4 al 9 ahí está el saludo para el para el mascar de San Miguel Atracomulco el marcador es 5 al 9 aquí nos preguntan a que hora va la del momito, nada mas que acabe esta y la tregua que sigue y nos vamos con la estelada amigo ahorita son las 8.22 me imagino que después de las 10 después de las 10 se va a estar jugando el mano a mano son las 10 y 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 ya habían trabajado bien el tanto pastor y termina echándole abajo de la chapa el marcador es 10 al 5 y volvemos volvemos con este primer partido y el marcador y está el 5 ahora manda esa pelota por arriba del frontis el marcador es 11 al 5 pepe rumbas marcador 11 5 arriba arriba kevin y mascarita marcadores 12 5 posible tanto para el partido para kevin y mascarita le mandamos el saludo para padilla bulldogs chicago de parte de félix padilla marcador 6 al 12 y y y y y y y con ese tiro de Kevin se acaba este primer partido